Las privatizaciones de loterías y aeropuertos han encendido el debate político en la mañana de este jueves. El Ejecutivo decidió ayer paralizar la salida a bolsa de loterías y apuestas del Estado, que iba a ser la mayor oferta pública de venta de acciones en la historia de España. La razón, considerar que no se daban las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor. Hoy, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha considerado lógica esta decisión. Y si el valor que los operadores estaban dispuestos a ofrecer por ella no se corresponde con nuestra valoración, la valoración pública de lo que vale una sociedad como esta, es mejor esperar. La directora de la campaña electoral del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha coincidido con el Gobierno. Mientras que el coordinador económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha exigido este jueves que el Gobierno también paralice la privatización de los aeropuertos. No se privatiza nada con las cortes cerradas. No se privatiza sin el control democrático pertinente. Loterías y apuestas del Estado tenía previsto salir a bolsa el próximo 19 de octubre. Esta operación podría haber proporcionado unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.